Lente Regional, noticias y opinión. Elisa, gracias por estar con nosotros y cuéntenos por favor, ¿dónde se va a llevar a cabo esta iniciativa? Eliana, sí, claro que sí. Ponte la mano en el corazón, lo que ha querido es invitar a toda la ciudadanía de Florencia para que nos unamos en esta denominada Teletón para ayudar a las familias damnificadas de la conflagración que se presentó el fin de semana en la ciudad de la etapa 1. La actividad se va a realizar el próximo sábado 21 a partir de las 8 de la mañana en el polideportivo cubierto de la ciudad de la etapa 2, donde vamos a estar todos, vamos a esperar la participación de todos los medios de comunicación, vamos a esperar la participación de todos los líderes que se quieran vincular a esta bonita labor, esperamos la participación de todos los políticos también que se quieran unir. Acá nosotros no tenemos colores políticos, acá simplemente queremos ayudar a esta gente que lo ha perdido todo, son 5 familias con niños, adultos mayores, mujeres embarazadas que necesitan totalmente el apoyo de todos los ciudadanos de Florencia. Necesitamos todo tipo de frazadas, necesitamos ladrillos, cemento, varilla, tejas, todo lo que tiene que ver con la parte constructiva para que nosotros podamos llevarle estos recursos y ellos puedan reconstruir de alguna manera sus viviendas. También necesitamos todo lo que son enseres del hogar, estufas, ollas, platos, vajillas en general, colchones, ropa, todo lo que la gente a bien nos quiera colaborar, pues vamos a estar recibiendo el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana en el polideportivo cubierto de la ciudad de la etapa 2. La idea es poder ayudar en alguna medida a esta gente que lo perdió absolutamente todo. ¿Hasta qué hora van a estar ustedes disponibles para recoger estas ayudas? Bueno, la idea es poder estar aproximadamente hasta las 2 de la tarde en jornada continua. Si alguna persona quiere apoyarnos y no puede ir hasta allá, simplemente se pueden comunicar con nosotros, nos informan y nosotros disponemos de alguna persona para que vaya y recoja los recursos que nos quieran enviar. Contamos con un equipo de trabajo muy colaborador y sé perfectamente que si alguien no puede ir hasta allá, nosotros podemos ir a recoger los recursos. ¿A qué número se pueden comunicar las personas interesadas en colaborar con esta noble causa? Mira, las personas que quieran colaborar con esta causa pueden comunicarse al 311-868-4779, preguntan por la señora Luz Dari. Ella va a estar también con nosotros atendiendo las llamadas de las personas que nos quieran colaborar para que podamos ir a recoger los recursos que nos quieran aportar. Amaritza, muchas gracias por esta información y ya saben, este próximo sábado a partir de las 8 de la mañana en el Polideportivo de la segunda etapa de la Ciudadela Habitacional Siglo XXI, son bienvenidas todas las ayudas que queramos aportar para beneficiar a las familias damnificadas del incendio del fin de semana anterior. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, soy Eliana Cruz Aponte, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¿Sabes lo que es la prevención? Hoy todo el mundo está hablando sobre esto. Por eso, Fajardo Murcia, Abogados Asociados te ofrece Plan Persona Natural. El contratante de este plan tendrá derecho a los siguientes servicios jurídicos. Derecho a 10 consultas mensuales no acumulables en las áreas de Derecho Laboral, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho de Familia, Derecho Penal, Derecho Comercial, Derecho Civil, Derecho Disciplinario y Derecho Urbano, de las cuales tendrá un concepto verbal o por escrito de parte de alguno de los asesores jurídicos. De Fajardo Murcia, Abogados Asociados, elaboración de 5 documentos mensuales no acumulables, los cuales podrán ser Derecho de Petición, Acciones de Tutela, Minuta de Contratos o cualquier documento jurídico relacionado con este plan. Contrata con nosotros y recibe el 50% de descuento en todos nuestros servicios. Comunícate al 322-310-5112 o al 434-0265, calle 17, número 504, barrio 7 de agosto, Florencia, Caquetá.